Buenas, soy Pablo Blanquer, estudio en el ciclo grado medio de jardín de florestería y se estudia en el IESPARE VITORIA. La relación a este ciclo consta de dos años y yo me matriculé en jardín de florestería porque adoro las plantas, tengo curiosidad por el medio ambiente y para un futuro cumplir mi sueño de jardinero. Tengo varios módulos que me encantan, dos de ellos serían plantación de jardinería que resulta que mi plantación de jardinería es sobre todo ir por ahí a conocer el medio ambiente y talleres y equipos de atracción que es para aprender a manejar una motosierra, los EPIs que son equipos de protección individual. Es el cuarto de la ESO y os encanta la jardinería, el campo, saber de la biodiversidad, apuntaros a este módulo porque no os arrepentiréis y aprenderéis de lo que nos rodea en nuestro territorio.